Su ángel gris Desde su espalda dormida, de sus jazmines no vientan No furtura de invierno Le bastó sonreír para salvarme la vida Y perseguí su son con el antojo de volar en su cuerpo Y al final me hace fuego lento sin piedad Pestañeando cuentos y me arranca la verdad Antes que la ropa Y me instiga a revelar Que merece el cielo un cuento de la libertad Que me imprime en los huesos Y al final me hace fuego lento sin piedad Y al final me hace fuego lento sin piedad Y yo el miedo que se sacrificó Para entregarme su apreciado amor Y investigar el edad que merece el cielo un tiempo de la libertad que le imprime a los besos. Te encuentro en la brisa, te veo tan loca. Trae tu sonrisa, ponela en mi boca.